A de top y escoger un jungla de poder de habilidad aquí si es lo que pretendes o darnos una sorpresa aunque dudo que Pyke jungla sea algo muy viable en este mapa Pues veremos, de momento Gragas podría ser una opción, mirad el hecho, lo van a fijar Jungla AP como comentaba Terrak y ya tenemos los 10 campeones Un tipo que aprende de sus errores Terrak, por eso le va tan bien Efectivamente, oye, yo estar en Los Ángeles no va mal Ojo codado con esto, Jezu que coge distancia, Patrick se flashea, flashea, también adviene y le clava El Ignite en la cabeza va a ser primera sangre para el equipo de Excel Pero viene la contestación ahora a modo de teleport y a modo de countergug aquí por parte de Trich Se muere Patrick y Trich que va a intentar ahí ponerle las cosas complicadas adviene Panzazo, Lilith que viene también y el teleport no lo entiendo muy bien Este Ziggs estaba aprovechando que hay dos oleadas acumuladas Ya tenían una, las siguientes de tanqueta y esto es una forma rápida de volver para desgastar en cuanto Un heraldo luego sería jugoso en esa torre Ojo con el Dive, en la parte superior Genax se dice Madre de mi vida, la visita que me van a hacer aquí 3 contra 1 ultimate por parte de Newdak Genax que ha flasheado ya, intenta ahí con el martillo Zafarse, Newdak está tanqueando la torreta, se acaba muriendo Genax ha tardado muchísimo, eso sí, Newdak que sobrevive por un pelo Gana bastante tiempo pero al final le sale bien el Dive a Extel Que esto no deja, pero ojo aquí que le puede cortar el baqueo Efectivamente, se lo va a cortar Panzazo, esto que debería ser kill Aparece Lilith, Genax también que viene para la zona Y la kill se la cede en el top laner Esto que le da un poco la vuelta a la situación de la jugada anterior Hombre, de golpe Como vaya al ritmo que va Extel, a lo mejor Kreis tiene mucho tiempo libre este año Y nos lo han contado, nosotros no nos ha pasado eso De momento al menos, seguimos con la esperanza Igual que Kreis de salir vivo de aquí Pero va a ser imposible, Genax se queda el asesinato Ojo con el combo, ay Dios santo, que bien funcionan estos dos Leona, salta, te fija al suelo Y Yezu te explota todas las bombas en la cabeza Si el objetivo pasa 7 años quieto, pues es bastante más fácil Aún así habría gente que fallaría, cuidado con esto Blue que va a recibir la visita, 3 jugadores en la calle central Otro Dive más, que tanque a Nukedak Y otro Dive más, que le sirve a Extel para sacar kill Tenemos una presentación bastante cara Un cabezazo del heraldo y hubiese caído La W6 está cercana Cuidado porque van a intentar el dive aquí Patrick que gasta el destello, se defiende bastante bien el equipo de Extel Se va a morir, de hecho Tritz y Lilip que va a pasar a mejor vida También, esto que le sale terriblemente mal al equipo de SEKA Game Interrag Hablábamos bien de ellos hace un segundo Bueno, pues ya, liadito Lo de toda la vida, en la LVP Hablamos bien de alguien, ese alien está condenado A partir de encima del muro, aquí se viene una pelea Para ver quién consigue el objetivo neutral Pues vamos a ver, E-Blue está vackeando Hay muchos teleport disponibles Imagino que querrán acudir a la cita cuanto antes mejor De hecho, mira, ahí están, ya llegan Pero el heraldo tiene poquita vida, eh 3.000 Vamos a ver quién se lo acaba quedando Quiere meter pecho el SEKA Gaming Y parece que lo consiguen encima de viejo Marracun que se revuelve Intenta hacer algo, pero es prácticamente imposible El heraldo que se lo va a quedar El equipo de SEKA Gaming Lo recoge Tritz La jugada muy positiva para el equipo alemán Y muy, teniendo en cuenta el patch en el que estamos Y es que la de top lane ni siquiera tienes que usar el heraldo Ziggs, en cuanto se pase por ahí, la de arriba Cuidado arriba, eh Porque puede tener problemas en este caso Yenax, si es que le van a forzar el 1 contra 2 Aún así, fíjate con el martillo, eh Lo que le hace a Nukedak Que saca la kill finalmente Shoutdown 500 de euro Que acaba de cobrar el milliner Importante el dinerito para el patito De cara a que va a ser una de las flores principales Del equipo de EXCEL Pero de todas maneras El tío Gelito va a tener que Pelear esto contra toda la presión del mapa El equipo de EXCEL Es el momento De un TP flanqueo a la espalda Lo están pingueando Pero claro No está gustando Nukedak Es ahora todo o nada Nukedak está en la base Preparado para efectivamente activar ese teleport También viene Crysis Doble TP diría Sí, ahí está A la posición De la espalda de SK Gaming La ultimate sobre Trich Cuidado con esto Está muy separado el equipo de EXCEL Nadie apoya A Nukedak Que se tiene que largar hacia atrás Atenta a ganar algo de tiempo Crysis Muy tocado Se va a morir Después de activar el cronómetro No me lo puedo creer ¡Patrick, ¿qué has hecho? La flecha No la timeaba bien Acaban de perder Una kill gratis EXCEL Aún así Terrac se va SK Gaming de la zona Victoria Igualmente los resets No llegan para Viego No se puede curar No se puede convertir en invulnerable Y como decíamos en el directo EXCEL no podía plantear El objetivo neutral Porque lo que ha hecho SK Gaming Es según Realmente no lo puede aplicar Tatenos de corrupción aquí Quieren intentar acabar con la vida Del leap Aguanta bastante Vamos a ver si puede salvarse De momento aparece Nugda También Telepora a la calle central Y lipca activa el cronómetro Quiere darle la vuelta Esto El equipo de SK Gaming Pazazo bueno Aparece Blue ¡Ay Dios santo! ¡Sacrificio es bueno! ¡Nadie le cubre! ¡Bien! Se acaba muriendo La jugada Parecía que pintaba bien La cazada para EXCEL Pero le da SK Gaming la vuelta Para mi 3 está siendo el MVP Del equipo de SK Gaming Gana algo de visión Marcun que se va a encontrar con Lilip aquí Cuidado con esto Porque SK Gaming podría darse la vuelta Una vez más De hecho lo van a hacer Marcun cazado Sacrificio Y ahora parece que sí se va a salvar Se queda un golpe El barril es perfecto Vaya partida que está haciendo Tricks En el día de Nugda Tiene que flashear Alvin salta al otro lado del muro También intenta pokear con las flechas Patrick ¡Dios de mi vida! Lo que ha pegado Con ese flechazo encima de Lilip Lo acaba rematando Una kill para cada equipo Eso sí Se ha muerto en jungla En EXCEL De todas maneras Creo que le va a dar tiempo a Patrick A marcharse a base Curar y volver con las home wars Cortar aquí los backs Pero también colocando visión Para ver de dónde se pueden venir Los flanqueos Alvin ahora mismo está visto Por el equipo rival SK Gaming puede jugar Esto tranquilamente Y ojo eh Porque Patrick Tiene muy poca vida Yo creo que Ziggs Como le dé dos golpes Lo va a rematar Cuidado con esto Crece que se mete aquí En el dragón Quieren intentar quedárselo Los dos equipos Vamos a ver para quién Para Tricks Que está haciendo un partidazo Crece Activa el cronómetro Intenta salvarse Blue que tiene problemas Se le tira encima a Nugda Dios se trata bien Se acaba muriendo finalmente La bomba de Ziggs Le sirve para cobrarse Shutdown celebran Los chicos de SK Gaming Y no es para menos Porque probablemente Ganen sus dos partidos Este fin de semana Tenía que buscar el milagro El equipo de Excel Y no lo han encontrado En esa pelea Tenían que acudir A la cita sin el smite Y por desgracia Evidentemente Tricks tenía las de ganar Al tener el hechizo De invocador Además incluso Ganan la pelea Y es que laima infernal Le ha venido redonda A un Jace Con un boloncho Que acaba de reventar Dos barras de vida A uno no lo remataba Pero al otro sí Y de todas maneras Luego teníamos Una de las cosas Que más tiltean Del League of Legends Yo creo Y es ver como te cae La bomba de Ziggs Con un smiley encima Porque si quieres Se podría haber armado Un liche No es estándar No es la habitual Pero igual le quita Media vida a la torre Sí, sí Bueno pues nada Cadenas de corrupción Aquí por parte de Patrick Cronómetro Cronómetro por parte de Lilip Que ya ha completado El Zonias ¡Patrick se muere! ¡Y Patrick! ¡Se va a morir Terrak! ¡Se va a morir Patrick! No me lo puedo creer No puedes jugar No puedes jugar Contra Ziggs Ya en este punto Es lo que tiene Blindpiquear el Varus Cuando está el Ziggs abierto No le macheas el rango Ni de broma Así que Hay que buscar Iniciaciones y peleas Porque es lo que tiene El Wave Clear Es una de las armas Más rotas del juego Ojo con esto Se da la vuelta Aquí en rabia Todo el equipo de Excel Intentando ya La desesperada Dar la vuelta a la situación La W de Neuda Que ha hecho muchísimo daño Pero Daz Hasta mete igual Porque los va a limpiar Terrak ¡Pega una barbaridad! Yezu Que ha pegado gratis Toda la pelea Junto con Blue Para limpiar al equipo rival Y para sacar Otra victoria más Segunda Este fin de semana ¿Quién lo diría? El que era último Clasificado De Stalek Va a hacerse Un 2-0 Este fin de semana Efectivamente Los skaters Que están de enhorabuena Porque consiguen La mitad de las victorias De la temporada En este mismo fin de semana Salvando un poco ya ¡Gracias! ¡Gracias!